¡Vámonos ahora con el avance de nuestro inquieto show de los pasos perdidos! ¡Vámonos ahora con el avance de nuestro inquieto! ¡Vámonos ahora con el avance de nuestro inquieto! ¡Vámonos ahora con el avance de nuestro inquieto! Bueno, Edwin es viudo, separado, divorciado. Creo que es separado. Es separado, o sea que todo bien y Susy también es separada, ¿no? Hace buen rato. Me dicen que acabando la grabación se fueron juntos a un tono. Espero que tengamos las imágenes de eso, pero en todo caso, Mónica Cabrejos, que fue parte del jurado, le ha hecho pasar las de Caín al pobre Edwin, ¿no? Que se esforzó, que se pulió con sus ensayos. Me dicen que la tuvo muy difícil con Mónica, que Mónica es una jueza muy severa. Yo espero que él haya clasificado y que podamos verlo en la siguiente fecha. No quiero terminar el programa sin agradecer... No, por favor. La gente acá en la producción sabe que una de las cosas que yo más detesto sobre la tierra es el Happy Verde. Y como lo saben, entonces me atormentan. Hoy día me ha encantado Happy Verde en varios idiomas, en todos los tonos. Y de verdad, yo les agradezco las infinitas muestras de cariño. Esta es una torta que me ha mandado Fausta. Las flores que me ha mandado el canal, gracias. Y sobre todo, esta torta maravillosa que me ha mandado mi Carlita. ¿Se lee lo que dice la parte de arriba? Me da un poco de miedo levantarla porque no va a ser que se mueva. No tenemos una grúa. ¿Por qué tengo que yo levantarla? O sea, hay una cosa ahí que es para levantar. ¿Saben cómo funciona, amiguitos? Ya, ¿la pueden levantar o no? O ya no funciona, se le acabó la pila. No hay camarógrafo. Ya, yo me voy a acercar, ¿ya? Acá tengo que hacerlo yo todo yo. No hay camarógrafo, entonces yo me voy a acercar. ¿Puedes leer lo que dice? A ti, sí, ahí. ¿Qué dice? Te amamos Beto. Ah, qué bonito. Te amamos Beto, te amamos. Ya. A cuál cámara, a cuál cámara. Pónganse de acuerdo. Obviamente a la pluma no. Ah, ahora se mueve, ahora ya se mueve. Bien, quiero agradecerles sobre todo a la gente que no me conoce, que no me debe nada, que nunca me ha visto en persona y me ha saludado con tantísimo cariño en las redes sociales. Esta torta se las dedico porque no se las puedo convidar. Pero muchas gracias a todos, de verdad, como decía el maestro Humberto Martínez Morosini, el público que te saluda, que te abraza, que te apapacha, que se toma selfies contigo, no te debe nada, te quiere de gratis. Así que hoy que cumplo 46, perdón, 56, no, me equivoqué por 10, 56 añitos, les agradezco enormemente su cariño. Y me voy de aquí a celebrar, cosa que he venido haciendo desde que empezó el día, como espero no se haya notado. Nos vamos y los dejamos. Los dejo con mi programa favorito, Combaters. Chau.